El canciller Denis Moncada, en declaraciones a la televisión oficial rusa, defendió la postura del gobierno de Nicaragua en relación a los vínculos con Moscú y la China comunista. Un reconocimiento expreso, y establecimos esa relación diplomática. De hecho, es el restablecimiento de una vieja relación que ha tenido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido político nuestro, con también el Partido Comunista de la República Popular China. Y también en la década de los 80 nosotros tuvimos el gobierno del Frente Sandinista. Después del 79, del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, nosotros establecimos relaciones con la República Popular China. Relaciones de amistad, relaciones de fraternidad, relaciones de cooperación, relaciones realmente de inversiones. En todos los ámbitos, en todas las áreas, políticas económicas, culturales, económicas, de inversión, agrícola, tecnológica, científica. Una relación también muy positiva, muy constructiva, de beneficio mutuo y de respeto mutuo. Respeto a la soberanía de ambos países, el reconocimiento nuestro al gobierno de la República Popular China. En relación a la política exterior de sus países aliados, el funcionario nicaragüense culpó a Estados Unidos de provocar alteraciones en contra de Rusia. Los Estados Unidos, queriendo mantener su hegemonismo internacional y mundial, utiliza la OTAN y también utiliza a los países de la Unión Europea, como utiliza a Ucrania, precisamente para amenazar la estabilidad, la seguridad, la paz y la vida del pueblo ruso, de la Federación Rusa. Y ahí vemos cómo realmente ellos aprueban enormes cantidades, millonadas de dólares, centenares, digamos, de millones de dólares, precisamente para cumplir su objetivo, que es agredir a los pueblos que defienden, como Rusia, que tiene derecho a proteger y defender la vida de su población y también a defender la existencia como Estado, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.